Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En este vídeo lo que vamos a ver es cómo podemos añadir alguna serie de palabras para bloquear contenido sugerido, contenido que no nos interesa, llamado contenido spam. Para ello nos vamos a apoyar en la aplicación de Instagram en una de las configuraciones que tiene y lo que tenemos que hacer es directamente entrar a la aplicación, como es lógico, nos vamos al icono de nuestro perfil y después nos vamos a las tres líneas horizontales que tenemos aquí arriba. Luego, el siguiente paso es dirigirnos directamente, haciendo un poco de scroll hacia abajo, hasta contenido sugerido. Después aquí tienes diferentes subcategorías y lo que vamos a hacer es seleccionar la opción o la subcategoría llamada palabras y frases específicas. Si nosotros leemos un poco esta descripción, dice que podemos ocultar publicaciones sugeridas que contengan hashtag o texto determinado con determinadas palabras, frases o emoticonos. Por lo tanto, por ejemplo, si nosotros queremos ocultar contenidos relacionados con la palabra gana dinero fácil, gana dinero fácil, vale, pues así podemos añadir a esta palabra, vamos a separarla por una goma, por ejemplo, para poder añadir otra palabra y buscamos, por ejemplo, sorteo gratis. Cosas como esta, ¿no? Contenido que nosotros creamos que es spam para nosotros, lo vamos a ir añadiendo aquí, separadas por coma. Vamos a darle listo cuando tengamos esta opción y una vez que le demos listo, pues vas a tener una lista de palabras o emoticonos o hashtag que nos va a ayudar a filtrar esas publicaciones que nosotros creemos que es spam para que no se nos muestren como sugeridas. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, que te haya ayudado y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete al canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao!